¡Juuu! ¡Eh, amigos! ¡Eh, amigos! Estamos arriba, ya casi capturar. ¡Gracias! 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 ¡Vean amigos! ¡Vean amigos estos mojaritos! Aquí hay que capturar ¡La Primera del día! ¡No es que no te veo! ¡Ahí está! ¡Nomando! ¡No manos! Amigos vean esta mojarrita que acabo de agarrar Ahí para todos los amigos Esta pesadita Ya le vieron como me dio batalla para Recuerda sacarla Sale amigos vean Una buena tilapia Que bonita esta Sale amiguitos vean Esta buena tilapia Que acabo de agarrar Si les parece dejen ahí sus comentarios Los leo a todos Debe tener unos 2 kilos por ahí O sea no lo creo yo Como 4 kilos Creo pero bueno 2 o 3 kilos Creo yo por ahí Pero claro amigo Me costó hacer de sacarlo porque batallo Y afortunadamente vean Se dio el tiro Ya en Chilocuan Ya va como 2 o 3 igual Casi casi de mismo tamaño Es la primera vez que agarro yo del día de hoy Así que a ver si sale otra Y si no pues a pesar pequeños vamos a seguir agarrando para la comida Hola amigos Gracias por suscribirse al canal Gracias por ver nuestros videos Y pues ahí los invito a que sigan viendo Todas las aventuras que vayamos teniendo Bienvenidos y Seguimos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!